Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog de K. Hoy estamos en vuestra sección favorita, estamos en la sección 120% winrate y voy a jugar un mazo de combo que puso el otro día en Discord Lord Simber. Así que bueno, muchas gracias por ponerlo, muchas gracias por compartir tu combo y lo meto en esta sección porque creo que es un combo de estos que es complicado que salgan, es un mazo totalmente inventado, es suyo, pero que creo que puede ser divertido intentarlo, puede ser divertido conseguirlo. Realmente yo por lo que veo el mazo es básicamente un mazo de control, tienes todos los elementos de control que te puedas imaginar, como por ejemplo tienes nacimientos de merendi, hadas de los deseos para acudir al banquillo, tomo pierde mentes para ganar ventaja de cartas y vidas, choques para defenderte de criaturas pequeñas que está bien, lo mismo pasa con los rasgar el cielo y los ruinascar para eliminar criaturas del rival, lleva incluso contra hechizos como se veía venir y epifanía de el run que simplemente es una carta a largo plazo para ganar un turno extra que la verdad es que es de las cartas que menos sinergia le veo al mazo sinceramente. No sirve para nada especial en este mazo, para nada en particular, la carta es buena y bueno, cuando la juguemos va a estar bien, pero no le veo sinergia con el resto del mazo, es la que menos me encaja. Vamos al combo, que es lo que os va a interesar. El combo es complicado, es complicado pero sencillo a la vez, vamos a intentar explicarlo. Lo primero que necesitas es una criatura que no sea humano en mesa. ¿Qué criaturas que no sea humano en mesa tiene este mazo? Tienes la ficha que pone el nacimiento de Melendi, el hada de los deseos y el token de advertencia del cuervo, pero bueno, también puedes tener un badrog en mesa. El mazo es un combo de badrog. La idea es la siguiente, cuando tengas una criatura en mesa, cualquiera de esas que os he comentado, incluso un propio badrog, lo que tienes que hacer es jugar el badrog mutándolo sobre dicha criatura. Cuando badrog se muta sobre una criatura, puedes jugar gratis, he quitado un badrog sin querer, madre mía, torpe, ahí está, ya lo he metido otra vez. He hecho doble que sin querer. Cuando mutas ese badrog, puedes jugar un hechizo de coste 3 o menos gratis desde tu cementerio. ¿Cuál es la idea? La idea es que en el cementerio haya un choque, para que tires el choque gratis con ese badrog y hagas dos daños. Pero si juegas doble grado, puedes copiar el hechizo de criatura que controlas. Cuando dice el hechizo de criatura, se refiere al hechizo cuando está en la pila, es decir, cuando lo juegas, pero aún no ha entrado en juego. Lo copias de modo que badrog, hay dos en la pila, se van a resolver dos badrogs. Uno de ellos va a copiar el doble grado para volver a copiarse a sí mismo y el otro va a jugar el choque desde el cementerio. Con la copia que pones con el doble grado, vuelves a hacer exactamente lo mismo. Al mutar, vas a poder jugar el choque y vas a poder jugar el doble grado. De tal manera que entras en un círculo vicioso que no se acaba nunca. Lo veo un poco frágil esto, porque depende de dos cartas, bueno, depende de tres cartas. Una en el cementerio, lo cual ya es delicado, y luego en mesa, una criatura que no te maten en respuesta cuando hagas esto, y luego que no te encontraréis en el doble grado o cualquier otra cosa extraña que pueda ocurrir en el proceso. O sea, es delicado. Y además solamente lleva tres copias de doble grado y tres copias de badrog. Tienes que buscarlas específicamente y encontrarlas. Mientras tanto, vas ganando tiempo. Bueno, es un poco complejo, yo creo. Voy a descartar los cambios por si acaso he cambiado alguna carta del mazo sin haberme dado cuenta. Y tenemos por aquí el mazo de Lord Simber de estándar. Por cierto, el mazo de combo es de estándar. Y ya sé, bueno, pone badrog combo. Eso es lo que había cambiado, el nombre. El nombre del mazo. Lord Simber es el jugador que lo propuso en Discord. Y el nombre del mazo sería badrog combo de estándar. Va a ser difícil ganar con este mazo, pero quién sabe, si lo conseguimos en la primera se acaba el vídeo. Ya sabéis que esta sección 120% winrate consiste en traer mazos entre comillas malos y jugar con ellos hasta que consigamos una victoria, cueste lo que cueste. La mano inicial está bien porque tenemos todos los colores que necesita el mazo. Cuesta cuatro mutar, ¿vale? O sea, realmente el combo, si lo piensas, el combo puede salir relativamente rápido. Voy a jugar esto como color rojo porque es que lo necesitamos. Es el único rojo que tenemos y lo necesitamos para poder jugar el badrog mutado. El doble rojo, por cierto, además. Bueno, pues ya tenemos el combo entero. Entero, o sea, tal cual. Lo tenemos enterito. ¿Qué queremos? Supongo que azul, ¿no? Y profetizamos esto. Se puede jugar con blanco o con azul, ¿vale? El badrog. La mutación. Tenemos el combo entero. Nos falta el mana rojo para poder mutar esto. El segundo mana rojo es lo que nos falta. ¡Uf! ¡Qué rabia, ¿no? El verde también lo tenemos aquí. Nos faltan más cosas de las que yo pensaba, ¿eh? No, no, y claro, el mazo necesita cuatro de mana para mutar y dos para el doble grado. O sea, no es tan fácil. Creo que voy a profetizar igualmente este turno. Hemos tenido complicada la decisión del tema del mana rojo, azul, verde son los tres colores que necesitas. Necesitas doble rojo para poder jugar el badrog. Nos ha tocado un emparajamiento de control, el ribajo o una mardu. Entiendo que es una mardu de control porque no ha jugado nada en todo este rato todavía. Vamos a hacer la advertencia del cuervo. Ay, no, si nos falta el blanco todavía, si lo acabo de decir. Pues nada, tenemos que pasar el turno. No tenemos nada más. A lo mejor le tiro el choque a la cabeza. Augurio del sol. Creo que un counter a esto está bien. Como tenemos dos counters, vamos a gastar uno de ellos ahora. El turno que nos lancemos a combat. Necesitamos seis de mana para jugar las dos cartas principales. Uy, esta no me la esperaba, ¿eh? He tirado el choque a la cabeza. Para que el choque ya esté en el cementerio y podamos intentar combat. Necesitamos una tianura, ¿eh? Vale, no me he percatado del tema de la complicada base de mana que lleva el mazo. Porque es obligatorio el blanco y el azul para este tipo de hechizos. El verde para esto. Y luego doble rojo aquí. Uf, no me he fijado... Encima no estamos teniendo suerte con los robos. No me he fijado en este tema del mazo. En la base de mana tan liosa que tiene. Son cuatro colores. Y cuando yo creo que se podría haber simplificado. Se podría haber quitado el blanco perfectamente. Ya se pone Jorin en mano. Ahí a robar cartas como un loco. Joder. La verdad es que... Quizás tendríamos que haber sacado mana blanco con esta tierra, ¿no? Y solo digo quizás. Tampoco estoy 100% seguro. Enfrentamiento de los escaldos. Vale, wow. El mazo del rival ultimatum ruinoso. Es malo también, ¿eh? Madre mía. Es malo, pero peor es nuestra suerte. Este ya tenemos que dejarlo entrar. ¿Por qué? Porque yo qué sé. O sea, me prefiero contraestarle al Jorin que va a jugar ahora. De hecho, contraestarle al Jorin que va a jugar ahora es la clave de la partida. Mira, si este Jorin entrase ya sí que se nos escapaba completamente de las manos el rival. Evidentemente, el rival viene en busca del Jorin. Por eso ha jugado primero el augurio de la forja y ahora vendrá el Jorin. Ahí está. Le vamos a matar uno de los dos tokens. Para que no pegue mucho. Y vamos a contraestar el Jorin. Buen turno para nosotros. Y si ahora por fin consiguiésemos robar la llanura. Vale, no está mal. Al menos es una tierra que algún día hará algo. Uf, Ruinascar dobles blanco de coste. Badrock doble rojo de coste. Luego necesitas verde y azul. Uf. Y nos hemos robado todas las tierras del universo. Todas las no tierras del universo. Y los choques también nos hemos robado tres. Él está robando dos cartas por turno extra. Se ya empieza a adivinar con los encantamientos. Es que si robamos llanura, en cuanto robemos una llanura, empezamos a hacer funcionar esto. De hecho, si robamos llanura, hacemos nacimiento de Melendi y ponemos un 0-4 para bloquear. Y al siguiente turno podríamos llegar a combar con el Badrock. Vamos a matar el token 2-2. Es que tenemos la mano entera blanca. Todas las cartas de la mano son blancas excepto esta. Tierra. Tierra, la que sea, ya me da igual. Con tal de llegar a... Son seis tierras, ¿no? Mientras controlas seis o más tierras, mis tierras dan maná de cualquier color. Claro, ya sé por qué lleva el árbol del mundo. Lo lleva solo por eso. No me lo puedo creer. Nos hemos robado los cuatro choques. Nos hemos robado los cuatro choques. ¿Os imagináis que tiro el último choque y ahora nos exilia el cementerio? La risa. La risa. Las risas serían interesantes. Le voy a matar un token 1-1. Es que al final nos mata pegando de 1-1 con los tokens y los auguros de la forja. De hecho, si tiene Jorion, y si juega con Jorion ahora, prácticamente también nos mata. Guau, acaba de jugar el Tybalt a pelo. ¿Qué nos ha quitado? Un hada de los deseos. Vale. O era suyo. No, era nuestro. Y el rasgar del cielo era suyo, supongo. Porque sigue una carta de cada top del mazo. Venga, una llanura ahora y a lo mejor lo intentamos. Y si no, ya me rindo. Si no robamos la llanura ahora, me rindo. Es que no hemos podido jugar ninguna carta de la mano. Venga, hombre. El rival estará pensando, pero de qué va el mazo del rival. Que no ha hecho nada. Nos hemos robado los... No, tres... O sea, todas las cartas blancas del mazo, resumiendo, y no hemos robado el blanco. Bueno, tuvimos la oportunidad, pero entonces no habríamos tenido el verde. Si hubiese jugado el blanco. Claro, lo que pasa es que luego hemos robado todo cartas blancas, claro. Bueno, venga, va. Primera partida, primera derrota. No está mal, o sea, es decir, no pensaba en ganar la primera partida, sinceramente. Habría sido mucha suerte. Vamos a por la segunda. El problema ha sido la base de maná. Uy, llevo una base de maná en el mazo que no se la puede permitir. Yo creo que el mazo, para mejorar, tendría que quitar el blanco. Como sea. Otra vez, ¿veis? Problema de maná. Me la voy a quedar otra vez. Hablo que no tenemos esas azul. Pero tenemos el tomo. Es que me acabo de quedar una mano de cuatro cartas azules sin azul. Pero podemos profetizar dos de ellas y jugar otra. O sea, es decir, no son cuatro cartas azules que no puedo jugar. Son tres cartas que sí puedo jugar de una u otra manera, ¿no? Así que creo que tampoco es tan mala la decisión. Con esto vamos a adivinar en busca de tierras. Y ya está. Vale, verde, azul, negro. Es posible que sea una Sultai Yorion, ¿no? Una Sultai Ultimatum. O sea, un mazo tier 1. Estamos cuando en partida amistosa. Es muy probable que nos gane fácilmente. Vamos a adivinar. ¡Eh! Esa es buena. Esa es buena. Aquí hay que profetizar el counter, ¿vale? Porque si es un mazo de Ultimatum y le contrarestas el Ultimatum, tienes media partida en el bolsillo realmente. Vale, vamos a adivinar en busca de una cuarta tierra. Si seguimos encontrando tierras, podemos hacer cosillas. Espero que no lleve counters. ¡No! Nos rompe el tomo. Esto para abajo. Pues nada, nos rompieron el tomo. ¿Cuántas tierras lleva el mazo? No me he fijado en la cantidad de tierras que lleva, pero me estoy empezando a mosquear. Porque en la partida anterior nos quedamos atascados. En esta nos hemos quedado atascados. Lo puedo mirar aquí. ¿Cuántas tierras en total lleva esto? Es que no me he fijado, ¿eh? 3, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 22 tierras. Este mazo no es un mazo de 22 tierras. Este es un mazo más bien de 25 o 26 tierras. Yo quitaría todo a las cartas de costes blancos. Le metería 3 o 4 tierras más. Iría a eso, pues a una Temur, azul roja verde y ya está. Bueno, vamos a ver si robamos tierra con este pajarillo. ¡Bien! Y encima mana rojo. Ojo, el doble rojo que necesitamos también. ¡Madre mía! Tiene 4 counters en mano. No, no podemos quitárselos. No vamos a poder ganar. Si solo tiene counters. Pero si tiene 4 counters en la mano. O sea... Casi la única posibilidad que veo aquí de hacer algo. Quizás tendríamos que haber jugado otra advertencia del cuervo. Vale, se pone el Jorlin en mano. Tiene mana para tirar los counters. O sea que este no es nuestro turno. Vale, podemos poner una carta del banquillo. ¡Ostras, buena! Podríamos poner la carta del combo que nos falta. Pero voy a poner un counter. Creo que es más inteligente. Le voy a jugar el tomo. Que se gaste su primer counter de la mano. Tiene 4. O sea, esto va para el largo. ¿Vale? Se lo contrae esta. O sea, no voy a gastarme el se veía venir. Se veía venir lo voy a gastar en su Jorion seguramente. El Jorion es un bicho que nos puede... A la base de ataques poquito a poco fastidiar. Roba luego cartas con el augurio del mar. Nos lo quitan de medio. Bueno, adivina, roba una carta. Disputa mística. Vale, aquí la buena noticia es que al menos... Se ha girado entero. Podríamos meter algo en mesa ahora. Algo más. Vale, sabemos que tiene 2 counters. Pues otra advertencia del cuervo. Venga, vamos a... Me giro, ¿eh? Me giro porque estamos atascados de maná en 4 tierras. Me giro completamente. Si juegas ahora el ultimátum, pues perdemos automáticamente. Pero me tengo que arriesgar un poquillo. Podemos atacar con los 2 polluelos el siguiente turno y al menos robamos una carta. O no. O no, porque no... Esto lo ha hecho mal. Se espera a mi turno. Yo lo hago con los 2. Sabes, pierdo los 2 bichos. Me bloquea con 1 a 1. Madre mía. Ya veo el problema del mazo. El problema del mazo, obviamente, es la cantidad de tierras que lleva, que es ridícula. Lo voy a jugar como bichejo. Si lo contraré, esta sería la bomba. Vale, perfecto. Yo me quedo enderezado, ¿vale? Me dejo 2 de maná enderezado para la prueba de talentos. Ojalá. Es que el combo necesita... Me puedo poner una tierra en el top. Antes que el doble grado, ¿eh? Qué triste tener que ponerte una tierra en el top. Mira, profetizamos el runascar también. Pasamos turno. O el mazo necesita 25 o 26 tierras por lo menos. No me voy a fijar en que lleva solamente 22. Así es muy, muy difícil. Es que no juntas ni el maná siquiera para hacer el combo. O sea, la idea del combo ya está... Ya es freaky. Bueno, está bien, pero es complicada. Pero claro, si el combo necesita 6 de maná, es un mazo de control. Y llevas solo 22 tierras, es imposible. ¡Anda, una tierra! ¡Qué casualidad! Yo sigo profetizando que es gratis. Sabemos que tiene un negar en mano. Un gargajo. Nos comemos el ataque. Tiene alcance, por cierto. No tenemos doble blanco todavía. Necesitamos otra tierra más. Pues nada, vuelvo a profetizar. ¿Creéis que si juego esto... ¿Se va a gastar un counter? Si lo tiene, claro. No, me voy a quedar enderezado, por si acaso. A ver si lo vamos a tirar. Si lo vamos a tirar, podemos hacer ruinascar más counter. A su hipotético counter. Vale, comemos 6. Madre mía, es increíble. Fijaos la cantidad de cartas que tenemos. Y que no hemos podido jugar. Anda, él también lleva prueba de talentos. Y sabemos que tiene un negar. Lo cual significa que va a contrarrestar este ruinascar con la prueba de talentos. Me voy a comer el... Espérate, mira también la mano. Sí, también mira la mano. Vale. Pues... Voy a pasar el turno y ya está. Tenemos dos counters, ¿eh? Para el siguiente turno podemos volver a intentar el ruinascar. Y contrarrestar su negar. Le da ya con los dos. Vale, yo bloqueo. Voy a robar otra carta. Mucha ventaja de cartas para él. Al perder el token ya no podemos mutar el badrock directamente. Tendremos que esperar un turno. Muy raro que el rival lleve tantísimos counters. Es que prácticamente lo único que hemos visto por su parte son counters. A eso entra. No hace nada. Tendría que haberlo hecho antes de atacar. Vale, entonces. Hacemos lo de antes. Volvemos a tirar el ruinascar. Tiene otros dos counters. No lo entiendo. O sea, pero si solo ha jugado counters. O sea, no entiendo nada. O sea, es que ha tirado como... Nos ha enseñado como 10 o 12 contrahechizos. Solamente ha tirado contrahechizos todo el rato. No entiendo. Nosotros podríamos contrarrestar este, pero es que le sobrará el mana para tirar otro counter más. Pues nada, nada. Tú ganas. Tú ganas. Y lo que digo, el mazo... Ahora que ya lo estamos viendo... Esta serie de vídeos es así. Es para sufrir, ¿vale? O sea, que si estáis sufriendo conmigo, tranquilos. Es lo normal. Es que es para sufrir. Es que el mazo lleva 22 tierras. Que no puede ser. 22 tierras. Entonces, yo quitaría todo lo blanco. Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Todo lo blanco fuera de este mazo. Pero yo también, pues, si os interesa un poco el mazo, que también puede estar bien analizarlo. Intentar mejorar incluso. También lo comento un poco. Pero si van a poner unas fundas adecuadas. A lo mejor las fundas también harán un poco la cosa. Y lo que haría sería meter... O sea, dejar un azul, verde, roja. Nada más. Y subir un montón las tierras. Esto tiene que dar muchísimas más tierras. Claro, es que fíjate. Así va a ser casi imposible ganar una sola partida. Lleva 4 llanuras y 4 nacimientos de merendi. Entonces, claro, como te quitas esto que pone token y esto que pone token, lo tienes que compensar con otras cartas que pongan tokens. El color rojo pone muchos tokens. El color verde pone tokens. No necesitas el color blanco. Y en lugar de llevar todo este removal de forma blanca, puedes llevar algún contrahechizo más, aparte del se veía venir. Puedes llevar incluso ladronzuelos atrevidos. Ladronzuelo no es humano. Y te puedes seguir para luego mutar. El ladronzuelo es Bribón Hada. Puedes jugarlo a final del turno a velocidad instantánea. Y en el siguiente turno mutarlo con Badrok, por ejemplo. Va a estar muy complicado que ganemos una partida con esta lista de mazo. O sea, vamos a tener que tener suerte simplemente, ¿no? Que te salgan las cartas que necesitas. Llegar a 6 de maná, poder mutar el Badrok y copiarlo, ¿no? Pero vamos a seguir intentándolo tal cual está el mazo. Solamente quería deciros un poco la visión que tengo yo del mazo y cómo lo podría mejorar. De hecho, la chispa está roja. Hay una chispa roja. Es que todas las manos son de dos tierras, claro. Llevas 22. La chispa roja, que por dos hace tres de daño y te permite quitarte una carta de la mano, devolverla a la parte inferior del mazo y robar otra. Esa chispa es buena para frenar a los mazos rápidos agresivos y te permite manipular el mazo en busca de las cartas del combo. De hecho, del combo habría que llevar 4 y 4. O sea, 4 Badrok y 4 copiar criatura de esos. Bueno, la mano está bastante bien si robamos tierras. De momento no robamos tierra. A ver si para el siguiente turno robamos tierra. Estaría genial robar tierra ahora. ¡Guau! La hemos robado. Pues creo que es mejor el maná azul que el blanco. Espérate, blanco. Necesitamos doble blanco para las iras. Venga, doble blanco. La advertencia del cuero para robar. A ver si encontramos la ira. A ver, el mazo del rival es una mono blanca, parece, de hechicería. O sea, de magecraft, ¿no? Así que las iras de Dios van a ser muy buenas contra él. Tres tomos nos hemos robado. Los tomos no están mal, pero quizás este no sea el mazo adecuado para ellos. Porque sí, es cierto que vas robando y tal, pero son muy lentos para robar. Ya ser un mazo de combo tampoco quieres ser tan lento. A ver qué viene después. ¿Qué lleva? Lleva lurros de compañero. Se lo pone en mano directamente. ¡Guau! ¡Guau! Y he morbo a tierra. Vaya bombazo. ¿Vale? ¿Qué tienes? Dopadores. Y un lurros. Y protección con la alseide. Pues mana rojo ya tenemos... Bueno, ya teníamos dos rojos, ¿verdad? Sí, ya teníamos dos rojos. Vamos a pedir mana azul en ese caso. Voy a profetizar yo con la epifanía de Allrun. Vamos a poner el tomo en mesa. Y bueno, tenemos 20 de vida. Vamos bien. El rival, como veis, tampoco nos va a meter mucha presión. Aquí... ¡Uh! Vaya top deck. Vaya top deck. En cuanto encontremos la ira. ¿Veis aquí, por ejemplo, la ira? ¡Oh! La ira qué buena es en este mazo. Cuidado. La ira es buena contra estos mazos. Contra el resto de mazos no es tan buena. De hecho, podría haber hecho un trabajo similar a la chispa que os comentaba antes. Vamos a adivinar. A ver qué viene... Nada, con esto buscamos Yanura y ponemos un 0-4 que bloquea bien. Nos puede valer. Yo creo que está bien. Vale, ¿qué carta queremos? Mira, las dos cartas que nos lleva de base las lleva de banquillo para buscarlas. Claro, si realmente el mazo está muy pensado, el rasgar el cielo está bien. Quizás la mejor opción sea rasgar el cielo. No, la verdad es que como todavía tiene el Lurrus por ahí, el rasgar el cielo sería un poco temprano, ¿no? Para él. Y aún así lo voy a poner en el top. Que sepa que viene. Da igual, porque vamos a hacer... Es que estaba pensando. Da igual lo que pongamos en el top. Acabo de acordar. Si voy a hacer el nacimiento en Melendie. Es que necesitamos la tierra. Necesitamos la tierra. Daba igual lo que pusiésemos. Lo que sí que es cierto es que hemos puesto en el mazo. Ahora hay un rasgar el cielo más que antes. Eso sí que es cierto. Me voy a quedar como estoy. Haremos un chumbloqueo con el pajarillo al alseide si es que ataca. Tenemos 18 de vida todavía. Y a ver si podemos o bien hacer un counter o bien robar carta extra con el tomo. No, no, creo que está bien. Hemos puesto la carta en el mazo porque obligaba, ¿vale? O sea, no tenía elección. Tenía que poner una carta del mazo, del banquillo en el top del mazo. Y luego yo quería jugar esta carta al siguiente turno era más adecuado por cómo hemos ido robando. Así que está bien. La verdad es que tiene un montón de hechizos en mano. La verdad es que lo podría usar ya, ¿eh? Es decir, esta al 6 la puede salvar. Y con los más unos, más unos del escribirlo de Leonino hacernos muchísimo daño. Nada, le dejo que se resuelva eso. No importa. 4, 3, 7, 2, 9. Claro, no le he pensado la cantidad de neve que nos puede hacer este turno. Y porque no ha jugado esto antes. Es que de hecho tenía daño letal. Ahora que lo pienso. Si hubiese jugado toda la mano que tenía. Voy a poner la prioridad de mi mantenimiento. 7, 4, 11, 14, 14, pega. 15, 16, 17. Nos ha matado. Creo que nos mata, ¿no? Voy a tener que contrarrestar esto. Y creo que nos mata igualmente. No he contado, ¿no? Serían 8 y 5, 13 y 4, 17. Creo que nos quedamos a 1. Creo que por contrarrestarlo ya no morimos. Viene una llanura que es justo lo que necesitábamos. Creo que nos quedamos a 1, ¿verdad? Llanura. Fase principal. Bueno, ponemos un 0, 4. Llanura. Epifanía de Alrond. Adivinamos antes de nada. Advertencia del cuervo. No. Voy a parar la prioridad de mi mantenimiento para adivinar otra vez. Podemos... Tenemos 6 de maná. Estaba pensando, hada de los deseos y buscamos la ira. No, eso tiene que ir para abajo. Mantenimiento. Voy a adivinar otra vez. En busca de la ira. Ganamos 4 vidas. Este turno entonces ya no moriríamos. Otro tomo no. El cuarto tomo no, gracias. Paso de robar. Ira. No, un choque. No está mal. Este choque nos da la vida, de hecho. Nos da la vida este choque porque le podemos matar el Escribelo de Domino. Jugar otro tomo. Que es el que dopaba a todos sus bichos. Voy a robar ya. Voy a robar ya carta. A ver si es una tierra. No es una tierra. Nos quedamos bloqueando. Vamos a adivinar en el mantenimiento. Estamos aquí revolviéndonos, aguantando como podemos. La verdad es que cuanto más tiempo nos vaya dando el rival, más posibilidades tenemos de acabar ganando esta partida, claro. Vale, más uno, más uno al Lurrus, de acuerdo. Y adivina, o sea, adivina, aprende una anatomía expandida que podrá jugar el siguiente turno. No creo que ataque porque al tener todas las tierras giradas no le compensa. Le podemos hacer doble lo que hay. Aunque, claro, el problema es el Lurrus. Hay que acabar con este Lurrus. Ah, pues sí, ataca. Le da igual todo. Bloqueamos ahí. Bloqueamos ahí. Bloqueamos ahí. Nos pasa uno de daños. De aquí a minimizar los daños, ¿no? Ese es el plan. Adivino en el mantenimiento. Tierra girada. Al menos me gustaría poder hacer la epifania de Alrun. La tiro para abajo. Venga, va, nos la jugamos a robar tierra. Dame una tierra, por favor. No, pero esta es igual de buena. Robo una carta. Pero esto es un volver a empezar para nosotros. Voy a profetizar esto. Ay, cómo estamos aguantando, ¿eh? No juega a criaturas. Es que ha tenido mala suerte. Ha robado muy pocas criaturas él. Vamos con esto, directamente. Voy a adivinar. Ojo, porque tenemos el combo, ¿eh? Si encontramos la carta que copia, hemos ganado. Voy a robar. Isla, supongo. Tomo. Madre mía. Pegamos de dos. Realmente no ganamos pegando. Ganamos con el combo del choque y esto. En cuanto encontremos... Ah, lo tenemos en el banquillo, ahora que me doy cuenta. Robamos. Ya la tenemos. Hemos ganado. Vamos a ver si funciona el combo. Hay que poner el full control, ¿eh? Que no se os olvide que para este combo tenéis que poner el full control. Es decir, pulsar la tecla del control para que no pase la prioridad cuando lanzas los hechizos. Venga, haz el objetivo. Con el más ese. Se lo mato innecesariamente, realmente, ¿eh? Pero ya está el combo, ¿eh? Vale, entonces, ahora ponemos el full control pulsando la tecla control del teclado. Lo protege en respuesta. De acuerdo. Vale, así tenemos todas las tiras de mana de todos los colores. Full control, ¿vale? Control completo. Mutamos sobre un pajarillo de estos. Y con el rodan en la pila, ¿vale? Lo copiamos. Vale, y a partir de aquí, ya todo se va copiando solo. Dejamos que se resuelva el badrock. Lo ponemos encima o debajo, no importa. Y jugamos desde el cementerio el doble grado, ¿vale? Y con el doble grado, creo que ya podemos quitar el control. Copiamos el badrock que estaba en la pila. Y van dos veces. Entonces, podemos copiar el doble grado. O sea, jugar el doble grado y jugar el choque. El choque a él. Y el doble grado al primer badrock. Vuelven a saltar dos veces a la pila de la habilidad. Ya son tres. Bueno, son tres. Deberían ser dos. Siempre jugad el doble grado primero para poder copiar. Y luego ya el choque. De hecho, podemos jugar dos choques este turno. Hemos combado. Hemos combado bastante rápido. El mazo no está mal. Yo ya digo que me gusta el mazo. Pero creo que necesito unos ajustes. Victoria. 120% win rate. El mejor mazo. La mejor sección de la historia. ¡Bah! Ha sido doloroso. Ha sido sufrido. Pero lo hemos conseguido relativamente pronto. Y yo creo que este mazo. Ajustándolo un poquito. Yo apostaría por quitarle el blanco. Sé que es un poco forzado. Pero pensad que el color rojo en general. También tiene iras. También tiene efectos tipo Hira de Dios. Hay varios. Ahí está la ira de la tormenta. Está la nueva esta de los dragones. Que hace daño a todas las criaturas que no sean dragón. Hay cartas. O sea, puedes hacer el mismo mazo. Quitando el blanco. Y el rojo puedes poner también. Hay cartas rojas que ponen tokens. De hecho, incluso tienes la mina de los enanos. Esa, la tierra roja. Que cuando tienes tres montañas en mesa. Pone un token 1-1. Se está jugando en histórico esa carta, por ejemplo. Para poner un token. Y luego usar ese token. De una manera similar a esta. Así que, guau. Qué pasada. Qué bien me lo he pasado. Qué bien me lo he pasado. Pues nada más. Espero que vosotros también lo hayáis disfrutado. Que os haya gustado el mazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!